Los 50 de José Ligo Sobre un cambronido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un cambronido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito Que bebecito que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito Que bebecito que me diste Que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Dame otro besito, mami Sobre un cambronido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un cambronido del riachuelo Sobre un cambronido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito Que bebecito que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito Que bebecito que me diste Que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robado Me gusta, me gusta y te gusta Nos gusta el ron de vinola Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Ay, también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta, me gusta Ay, también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de Minola Mi compadre Lorencito Tiene una mujer maluca Viéndola por debajito Ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito Tiene una mujer maluca Viéndola por debajito Ay como me gusta, me gusta Me gusta el ron de Minola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de Minola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de Minola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de Minola Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo que este año me casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad, que me vas a dar A gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Joselitos le siguen cantando, pa' que ustedes lo sigan gozando Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando a hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Ya me voy de esta tierra y adiós Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando a hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca, compadre Eso, baila, goza, con los cincuenta De Joselitos He vivido soportando martirios Mamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Oye, compadre Esta va por ti Estapa esa botella y armemos la parranda Echa en un trago, compadre Este es un bonito cantar Un bonito cantar Que le di con un amigo Porque lo quiero entusiasmar Lo quiero entusiasmar Pa' que beba conmigo No es que lo quiera destacar Lo quiera destacar Como algún buen tesoro Es que para bien parrandear Yo no encuentro otro igual Que a mi compadre Leodoro Oye, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La rumba va a empezar Oye, compadre Tengo aquí media botella de Roma Vamos al corruñado Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La rumba va a empezar Oye, a mi compadre Leodoro Oye, a mi compadre Leodoro Lo vengo a sosacar Le digo que no se me haga el toro Que no se me haga el toro Que se vaya a esquivar Oye, que con buena estimación Con buena estimación Le dedico este canto Quiero brindarle un trago de ron Para que de un jalón Se lo entreguen Se lo entreguen en el alto Oye, Leodoro Vamos a parrandear Vamos a parrandear Compadre Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La rumba va a empezar Oye, compadre Vamos a rumbear Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Ábreme la puerta Mi negra Que me estoy mojando El agua cero que me está cayendo Me grita linda Ya me tiene loco Con este frío que me está matando Que la guardia te queda ya muy poco Ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto más Este agua cero Me estoy congelando Ya no aguanto más Este agua cero Me estoy congelando Que agua cero tan grande Mi nena A la quebrada Fui por la mañana Un baño suave estuve allí gozando En la parranda Estuve muy sabroso Y por mi nena Estuve sollozando Ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto más Este agua cero Me estoy congelando Ya no aguanto más Este agua cero Me estoy congelando Ándale Mauricio El agua cero Que me está cayendo Mi grita linda Ya me tiene loco Con este frío Que me está matando Y el agua cero Te queda ya muy poco Ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto más Este agua cero Me estoy congelando Ya no aguanto más Este agua cero Me estoy congelando ¡Rapuyo, Raviqui! Oye, José Me gusta tu mujer Yo quiero bailar con ella Y te la devolveré Dos y cuenta De José Lindo Dame tu mujer, José Dime cuándo me la darás Dame tu mujer, José Dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar A Dios de Lindo no llore Por esa morena hermosa A Dios de Lindo no llore Por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza ¡Ay, José Lindo! Quiero a esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña ¡Ay, José Lindo! Quiero a esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña ¡Dale! Cuando yo llegué en el valle José a su casa me llevó Cuando yo llegué en el valle José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró ¡Ay, José Lindo! Recuerda El dinero que te di ¡Ay, José Lindo! Recuerda El dinero que te di ¿Quién pagó de ese dinero? Quiero a tu morena pa' mí ¿Quién pagó de ese dinero? Quiero a tu morena pa' mí ¡Ay, José Lindo! Quiero a esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña ¡Ay, José Lindo! Quiero a esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Mira, Toñito Quiero a esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Atiéndeme, Carlito Quiero a esa muchacha Come porque tiene La vida muy risueña Estos son los José Lindo Picantes Soy un hombre montañero Que me vine a divertir Ay, perdón a los señores Que no los dejé dormir Hombre, yo por lo que veo La gente de la ciudad No me dan a los tobillos Pa' beber y pa' ranear La bota que uso es cuarenta Y al pargate es cuatro hebillas Por entre mis pantalones Siempre cargo una peinilla Para alguno que se antoje Conocer un montañero Sin corbata Sin zapatos De carriel Y con sombrero Y tengo mi morenita Que la quiero Y que la adoro Y soy un negro picante Y tengo tres dientes de oro Ay, perdón a los señores Que son pura fantasía En la billetera cargan boletas de prendería Le dicen al cantinero Que le sirva una cerveza Y se quedan caloreando Los tauretas y la mesa El cantinero esperando Que manden a destapar El señor está esperando Un balé para firmar En cambio yo que soy huasca Y me ven muy mal trajeado Tengo billetes de cinco Y de diez mil pa' gastarlo Y tengo mi morenita Que la quiero Y que la adoro Y soy un negro picante Y tengo tres dientes de oro Y aquí se platica pues Pa' comprar trajito Y esto va para todos los chichipatos De apellido Peladez Que no compran ni media pues Cuando llego a la parranda No la quisiera dejar Cuando saco una pareja Yo la saco Es pa' bailar La mujer que a mi me quiera Tiene que pisar con maña Porque soy muy toma Trago Y ella verá Si se amaña Y tengo mi morenita Que la quiero Y que la adoro Y soy un negro picante Y tengo tres dientes de oro Y tengo mi morenita Que la quiero Que la adoro Y soy un negro picante Y tengo tres dientes de oro Pica, pica, pica Rasca, rasca, rasca Que la peluchita Deja comezón Comezón En la pringamosa Tanta rasca, 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 rasca Que la peluchita Deja comezón Le pico a Teresa Le pico a Estelita Le pico a Rosita Y a Encarnación Dile a Doña Amparo Y a Margarita Que tengan cuidado Con la peluchita Con la peluchita Que la rasca No se me ha quitado Que la rasca No se me ha quitado Música Música En la pringamosa Planta peligrosa Planta peligrosa En la pringamosa Planta rasquiñosa Que la peluchita Deja comezón Le pico a Teresa Le pico a Juanita Le pico a Rosita Y a Encarnación Dile a Doña Amparo Y a Margarita Que tengan cuidado Con la peluchita Que la rasquiñita No se me ha quitado Que la rasquiñita No se me ha quitado Es la pringamosa Rasca Rasquiñosa Pica Que pica Pero muy sabrosa Es la pringamosa Que te da comezón No te digo más Porque sigue la canción Música Dile a Doña Amparo Y a Margarita Que tengan cuidado Que tengan cuidado Con la peluchita Que la rasquiñita No se me ha quitado Que la rasquiñita Deja comezón Oíste Alex Si sabes la de mi compadre Joselito Le dicen disque el genio Y eso por qué Compadre Willy Porque cuando destapan Una botella Ahí mismito aparece Música Los cincuenta De Joselito Hombre estoy viendo Una cosa En este pueblo No se puede tomar Trago Porque hay mucho Goterero Y si lo pasan Los domingos Recurriendo No se les escapa Tienda Cantina Ni granero Hay un Leonardo Un Mauricio Un Camilo Un Alejo Un Juan Carlos Hay un hijo De la negra Que cuando ven Que no está Tomando trago Se le pegan Compañero Pero no compran Ni media Sírvame un trago Señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale juicio Pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Música Oye Alfredito Coge juicio Y déjale un traguito Para mi solo Música Esos cristianos Esos cristianos Se conocen a la lengua Porque son desesperados Cuando ven una cerveza Sin conocerlo Les saluda Que mi hermano Como estado Caballero Y se le sientan A la mesa Hay un Ricardo Un Asesio Jairo Díaz Un hermano Un tal Gustavo Los he visto muchas veces Que si les juntan Alcohol en las espaldas Les aseguro Compadrito Se desnucan Por la mesa Sirva un palito Señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale juicio Pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Música Hay un Miguel También hay un Gabriel Un Jesús Un Ismael Un hijo de Doña Jesúsa Que son capaces De perder toda la noche Donde ven una botella Untada de tapetosa Doña Roxana Me contó Que ya una tarde Siente un poco De agua ardiente Para un dolor de cabeza Y se encontró Con Alberto Con Daniel Con Augusto Y con Gerardo Y se la envieron A la vieja Sirva un trago Señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale pues Pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Sirva un palito Señor cantinero Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Hágale juicio Pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano Que aquí no hay goterero Música Música Tengo celitos Y tiene sabor Música Música María Cristina María Cristina me quiere gobernar Que yo le sigo Le sigo la corriente Porque no quiero Que diga la gente Que María Cristina Me quiere gobernar María Cristina Me quiere gobernar Que yo le sigo Le sigo la corriente Porque no quiero Que diga la gente Que María Cristina Me quiere gobernar Que vamos pa' la playa, allá voy Que agarra la maleta, y la agarro Que tírate en la arena, y me tiro Que súbete en el puente, y me subo Que tírate en el agua, en el agua No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye, ay, me quiere gobernar Ella es caprichosa, ay, me quiere gobernar Como sabe que la quiero, ay, me quiere gobernar Es abusadora, ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' el río, allá voy Que súbete en la loma, y me subo Que baja de la loma, y me bajo Que quítate la ropa, y me la quito Que tírate en el río, en el río No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye, ay, me quiere gobernar Ella es caprichosa, ay, me quiere gobernar Que le lleve la malera, a mí me quiere gobernar Ella se aprovecha, a mí me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la casa, allá voy Que sube la calera, y la subo Que métete en el baño, y me meto Que quítate la ropa, y me la quito Y que se bañe, Joselito Bañarme No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Mira, ay, me quiere gobernar Ella es muy bonita, ay, me quiere gobernar Ella es pechillona, ay, me quiere gobernar Sabe que la quiere, ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno La cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey, que lo llaman la esperanza La cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey Que lo llaman la esperanza Esa niña está buscando cuchillo pa' su garganta Esa niña está buscando cuchillo pa' su garganta De Cienaga a Santa Marta De Cienaga a Santa Marta De Cienaga a Santa Marta Tengo mi tiempo perdido De Cienaga a Santa Marta De Cienaga a Santa Marta De Cienaga a Santa Marta Tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia Pero no lo he conseguido Enamorado de Claudia Pero no lo he conseguido Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno ¡Anda! ¡Y me voy para Purísima! Los cincuenta de Joselito Ayer fui donde mi suegra y le pedí un permisito Para salir con mi novia, ya, ya Me dijo con mucho gusto que la lleva a todas partes Pero menos a ciego, ya, ya, ya La subí por Carabobo hasta la calle Colombia Y la esquina se paró Le dije sigamos mami y me contestó no papi ¿Y sabe lo que pasó? Que lo diga ella yo, no que lo diga ella Que lo diga ella yo, no que lo diga ella Que lo diga ella yo, no que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Como a las ocho en la noche, me dijo lléveme al cine Que está haciendo mucho frío, ay 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 Yo le dije pero como, porque si tu mamá sabe Nos metemos en un leo, ay 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 Como estaban presentando, solamente pa' mayores Lo que la mano agarró Nos entramos, nos sentamos, vimos la primera parte ¿Y saben lo que pasó? Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Como salimos tan tarde, no podemos ir temprano Como su mamá nos dijo, ay 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 Yo pensaba en el hermano, que es más bruto que un marrano Y lo llaman mucho filo, ay 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 Con mañita abrió la puerta, y mi pobre noviecita En su cuarto me metió Toditos se levantaron, y en el cuarto nos pillaron ¿Y saben lo que pasó? Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Sigue la parranda con el buen palito Aunque no haya plata, comémonos un traguito Me llaman, me llaman el huerfanito Ay porque ando, porque ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padres, yo no tengo males No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padres, yo no tengo males No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huerfanito Ay porque ando, porque ando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' Cartagena Yo no tengo padres, yo no tengo males No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padres, yo no tengo males No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huerfanito Ay porque ando, porque ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' Marranquilla Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huerfanito Ay porque ando, porque ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quiere Óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Caminando por las calles del Cesar De arriba a abajo, de abajo a arriba Caminando por las calles del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borrecho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borrecho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo escucho la trompeta desafinada Bueno, ¿y qué pasa con Camilo y Huerta Que esos timbales están atravesados? Oye, Mauricio, ¿y qué pasa con ese bajo? El compadre Manzano que no ve una con el acordeón Uy, esas guitarras están desafinadas ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¿Cómo así? Lo que pasa es que va a tocar Está borracha, está borracha, está borracha ¿Qué es lo que está pasando, Joselitos? ¿Por qué dejaron de tocar? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¿Por qué no me repiten ese disco? Los 50 de Joselitos Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevida, ayer asustó a María ¡Agua que me quemo! Esa araña inteligente, esa araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la veo subir, de pronto la veo subir Haciendo mueca a la gente Esa araña inteligente, esa araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la veo subir, de pronto la veo subir Haciendo mueca a la gente La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevida, ayer asustó a María Con los cincuenta, de José Peñito Hace un mes que no te miro 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 Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te miro Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes Que no estoy entre tus brazos Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón te evoca Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón te evoca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes Manta a todos a volar Y dile es que yo no fui Y que tienes cara de yo no fui A ti te dice yo lo de Tú me tienes que ir a mi Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que por ahí Tu me tienes que creer a mi Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mamita que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que por ahí Yo te aseguro que yo no fui Tu tienes cara de cirulí Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen yo lo vi Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen yo lo vi Tu me tienes que creer a mi No, 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 no fui Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el garrobo Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el garrobo Ay que dolor tan grande para esa madre Ese fue el destino para todos Que dolor tan grande para esa madre Ese fue el destino para todos Ay ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el paraíso Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el paraíso Ay que dolor tan grande para esa madre Ese fue el destino que Dios quiso Que dolor tan grande para esa madre Ese fue el destino que Dios quiso Llora la comadre Ay que dolor tan grande para esa madre Y se fue la hija de mi comadre Ay que dolor tan grande para esa madre Ay que dolor tan grande para esa madre Al saber que su hija ya es ajena Que dolor tan grande para esa madre Al saber que su hija ya es ajena Ay ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para Barranquilla Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para Barranquilla Ay que dolor tan grande para esa madre Que manchó el honor de la familia Que dolor tan grande para esa madre Que manchó el honor de la familia Adentro comadre Ay que dolor tan grande para esa madre Y que dolor tan grande para esa madre La muchachita se fue para Barranquilla Sin importar de nada el honor de la familia Ay ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para Barranquilla Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para Barranquilla Ay que dolor tan grande para esa madre Al saber que su hija queda tuerta Que dolor tan grande para esa madre Al saber que su hija queda tuerta Oye Rosa María Baila mi cumbia Con los joselitos Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María Se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Ven que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Ven que vamos a bailar Rosa María Baila mi cumbia mamá 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 ¡Cumbia de Colombia! ¡Huepa G! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ven que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Yo casarme no quería, fue mi suegra Que me hizo una hechicería No, José Lico, no, José Lico Yo no sé lo que me pasa ni lo que me sucedió Tan solo sé que en mi casa todos mandan menos yo Por la noche mi mujer iba saliendo a parrandear Y llega el amanecer ahí queriéndome rematar Maldigo, maldigo mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra Que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real José Sol de Tominejo Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real José Sol de Tominejo Corazón de azulejo Y ya me están empezando a hacer esturupes en la frente Lo que más piedra me da y que más me causa pena Es ver que todos se van a gozar con sus morenas Y yo que estoy desgraciado con esta suerte tan negra Tengo que estarme acostado acompañando a mi suegra Maldigo, maldigo mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra Que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real José Sol de Tominejo Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real José Sol de Tominejo Maldigo, maldigo mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue tu mami Que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real José Sol de Tominejo Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real José Sol de Tominejo Los cincuenta Los cincuenta De José Listo Como me confongo yo En el día de hoy Como me compongo yo En el de mañana Como me compongo yo En el día de hoy Como me compongo yo En el de mañana Como me compongo yo Si vivo triste Como me compongo yo Me duele el alma Como me compongo yo Si vivo triste Como me compongo yo Me duele el alma Yo quiero pegar un gristo y no me dejan Yo quiero pegar un gristo vagabundo Yo quiero pegar un gristo y no me dejan Yo quiero pegar un gristo vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo ¡Hágale! Ay, cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Música Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegao Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera mi suegra Te grita no grites tanto, mira que estoy convocado Mejor baile los abiertos que así es más respirao Y enseguida que mi suegra comentaba con la gente Ay que hierna tengo yo tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me viera cuando bailo arrinconado Pero para complacerla y seguirle la corriente Te pique uno a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento, ese es todo derechito Bailando siempre bailando, cantaba yo este versito Bailando saliento, que más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero saltao Pegando de milla, si bailo pegado Mi suegra me mira, me tiene chequeado Sigue la palabra Bailemos abiertos, que más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero saltao Pegando de milla, si bailo pegado Mi suegra me mira, me tiene chequeado ¡Chila, chila, chila, chila! ¡Bailador! ¡Que viva la parrenda! ¡Que viva! ¡Que viva la novia de mi compadre José Lito que está tan buena! ¡Que viva! La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana ¡Dale! ¡Jupa! Primera noche de enero yo me felicite bien Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Arriba compadre Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperen Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperen Cuando esté la luna iluminada seguro que me tenen Cuando esté la luna iluminada seguro que me tenen ¡Zápalo! ¡Anda! Camarón de mi vida Camarón de mi vida, los chirriquiticos, los embullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara ¡Jupa! Camarón que duerme debajo del agua Si sale a la playa, pa' y se muere Camarón que duerme debajo del agua, si sale a la playa, pa' y se muere Camarón de mi vida, los tibiquitos y con los ampullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Cuando hubo el torneo, reina de belleza, con los camarones nadaron ellas Cuando hubo el torneo, reina de belleza, con los camarones bailaron ellas Camarón de mi vida, los tibiquitos y con los ampullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida, los tibiquitos y con los ampullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Con los ampullidores que andan Las mujeres son interesadas, se van con los ricos Siempre les resulta lata Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Las mujeres se van con los ricos Las mujeres en el amor, se parecen al acordeón Ay si se le afloja la boca, se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Ay este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Ay este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Ay este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Eso mujeres Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Ay este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Ay que tristeza la que llevo en el alma En esta navidad no tengo a mi mamá Esa viejita tesoro de mi vida Que ahora esta en el cielo y su luz me alumbrara Esa viejita tesoro de mi vida Que ahora esta en el cielo y su luz me alumbrara Ay que tristeza y pena que me da Con los recuerdos en la navidad Siento una espina que me cruza el alma En la nostalgia de la navidad Ay que tristeza y pena que me da Con los recuerdos en la navidad Siento una espina que me cruza el alma En la nostalgia de la navidad La nostalgia de los doce lindos En año nuevo con toda mi familia A los que ya se fueron vamos a recordar Cuando se escuchen las doce campanadas En el fondo del alma nostalgia me dará 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 Ay que tristeza y pena que me da Con los recuerdos en la navidad Siento una espina que me cruza el alma Siento una espina que me cruza el alma En la nostalgia de la navidad Viejita linda siempre te llevaré mi corazón Ay Tantos recuerdos grabados en mi vida Y que en mi corazón no los voy a olvidar El más hermoso mi viejita querida Malaya sea mi vida se fue y no volverá Ay que tristeza y pena que me da Con los recuerdos en la navidad Siento una espina que me cruza el alma En la nostalgia de la navidad Ay que tristeza y pena que me da Ay que tristeza y pena que me da Con los recuerdos en la navidad Siento una espina que me cruza el alma En la nostalgia de la navidad En la nostalgia de la navidad Los cincuenta de Joselito Siento en mi boca los besos que me diste Aquella tarde ingrata cuando el sol se ocultó Me da tristeza y al mismo tiempo lloro Al ver que traicionaste mi pobre corazón ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué Si mi alma siempre te dio sincero amor ¡Para llorar! ¡Y para llorar! Como recuerdo te dejo este merengue Para que te atormente cuando lo estés bailando Porque no es justo que me hayas engañado Sabiendo que te amaba y que estaba enamorado Ya no te quiero, no sigas insistiendo Que mi alma dolorida no te dará el perdón Yo lo que quiero es vengarme de tu engaño Por eso con desprecio te canto esta canción ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué Si mi alma siempre te dio sincero amor José Fala Capuchón José Fala Capuchón Ya me echaron pa' afuera José Fala Capuchón Cuando llega la coquera Ven a prisa el criticón Ya me la echaron pa' afuera Corre, corre Capuchón Que te cogen los galanes 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 Los galanes son catorce Sacando a la Capuchón A la niña de Josefa Yo le rompo su pañuelón Los galanes son catorce Sacando a la Capuchón A la niña de Josefa Yo le rompo su pañuelón Corre, corre Capuchón Que te cogen los galanes 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 Las muchachas en Galapa viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda pero la barriga vacía Las muchachas en Galapa viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda pero la barriga vacía Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Vamos a hacer una recogida al compadre Pantallón y al compadre Pompeyo Vamos a hacer una recogida de toditos los gorreros Para rear a Pantallón que se lo coma el golero Vamos a hacer una recogida de toditos los gorreros Para rear a Pantallón que se lo coma el golero Como todo Capullón Que te cogen los galanes Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Y estos son James, Alex, Ricky y Winnie Los 50 de José Lito ¡Apúrate el dinero que te deja el barco! ¡Apúrate el dinero que te deja el barco! Yo le doy mi consejo, mi consejo de honor Mejor es que conquisten cada puerto un amor El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar La mujer queda sola y el hombre en alta mar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar Conquista en Barranquilla y conquista en Bogotá Conquista en Carta ajena Paracaibo y Panamá Dos 50 de José Lito Dos 50 de José Lito Te doy mi consejo, si vas a viajar Te pueden engañar Si te vas a Barranquilla, pierdes tu silla El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo pueden engañar